Surprise Boom, boom Let's do it Eke, 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 eke Lo mueven a tala que tienen el culo como un Yannick, eke Bomba, bomba, boom, bomba, boom Boom, 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 boom Eke, 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 eke Los mueven a tala que tienen el culo como un Yannick, eke, eke Los mueven a tala que tienen el culo como un Yannick, eke B, Bellativa VENX que más caminan Tito lo corno y si yaga pra gente Habla de así pra ela La pareciera Vai, vai CoBumbo... Vem CoBumbo... Vai, me subito... Vemhu, me subo... Vai coBumbo... Vem CoBumbo... CoBumbo... No Tv Va, crema o bumbum... Va, trato, a un botón, tom... Tom 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 Un, dos, tres, hay 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 Un, dos, tres, hay